Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 que estaba Juan predicando y había muchos discípulos escuchando a Juan y de pronto pasó Jesús por el frente y Juan lo alcanzó a ver y entonces empezó a gritar Juan, miren, ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. Los dos discípulos de Juan pudieron decir esto, entonces corrieron, habría tantas reflexiones, tantas explicaciones. Era un hombre lleno de Dios, reconoce quién tiene a Dios, quién es Dios. Cuando pasó Jesús, porque aquí dice, vio que pasaba Jesús por frente de él. Entonces empezó a decir, miren, ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo. Entonces aquí la enseñanza o reflexiones, eres tú capaz de distinguir quién tiene a Dios, quién buscó a Dios. Entonces acercarte a esa persona o tú vives de una manera mundana. No sé, cada uno pongas en su puesto y sigue diciendo que Juan vio pasar a Jesús y empezó a gritar, ese es el que quita el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Los dos seguidores de Juan lo siguieron entonces a Jesús. Jesús siguió caminando y miró hacia atrás y vio que le seguían. Entonces ahora la pregunta de Jesús, que buscan. Ahora los discípulos de Juan le contestan, maestro, ¿dónde vives? Queremos saber quién eres tú que Juan Bautista habla de ti tan lindo. Queremos juntarnos contigo porque queremos ser seguidores tuyos y después de seguidores tuyos continuadores de ti, de tu persona adorable. Entonces Jesús, ¿qué hace? Dice, ah, ¿quieren saber dónde vivo? Vengan y vean, vengan y vean. A esta respuesta de Jesús es la que yo más quiero como hacerle énfasis en esta reflexión. Jesús, no le da miedo invitar a que vengan y vean dónde vive, con quién vive, cómo vive, qué lee, qué estudia, cuánto ora. ¿Quiénes son los amigos de este hombre que Juan Bautista habla tanto? Maestro, ¿dónde vive? Vengan y vean, vengan y vean. Aquí la pregunta que yo me hago es, yo como hombre casado o soltero, yo como mujer casada o soltera, yo como joven, yo como persona, soy capaz. Sin que no me dé vergüenza como Jesús, vengan y vean, vengan y vean. Un hombre sano en todo sentido, no le da vergüenza. Vengan y vean. A ti te daría vergüenza que tus parientes más cercanos te vean dónde vives o viemos los parientes más cercanos, cualquier persona. Tú te vergüenzas de decir, venga y vean dónde vivo, cómo vivo, con quién vivo, qué como, cuáles son mis preferencias, qué hablo, cuáles son mis aficiones, mis hobbies. Si hermano, a ti te da vergüenza de que tus parientes, amigos y conocidos se den cuenta dónde vives, cómo vives, qué ves en el internet, con qué te comunicas en el internet, eso que llaman hoy día, chatear. Te da vergüenza que te vean con quién estás chateando y qué estás chateando. Algo esconde. No eres auténtico discípulo de Jesús. ¿No te da vergüenza? Sí, venga y vean. Estaba 24 horas conmigo. Entonces tú eres auténtico cristiano que trata de vivir a Jesús y llevarlo a Jesús. Ahí te dejo, hermano querido. Me parece que esta pregunta de Juan, perdón, esta pregunta de los discípulos, ¿dónde vives? Y responde a Jesús con esa naturalidad. Sí. Mañana los encuentro. Déjenme, yo les digo, denme sus teléfonos que yo los llamo a ustedes. No, así no. Ahí mismo inmediatamente responde Jesús, venga y vea. Ahí mismo eres capaz de decir, venga y vea, o te da vergüenza. Algo escondes. Pidémosle a Jesús la gracia de ser auténticos discípulos de Jesús, continuadores de Jesús. Yo llamo más bien continuar a Jesús, más que ser un discípulo, uno que reproduce a Jesús. Me parece que es más bonito decir, continuar a Jesús, e inmediatamente decir, venga y vea. pidamos esa gracia. Pidamos esa gracia, ser auténticos continuadores de Jesús, discípulos de Jesús, las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Padre, por las llagas y la sangre de tu Hijo Jesús, danos la gracia de ser auténticos continuadores de Jesús. María, Madre de Dios, que las llagas y la sangre de Jesús me hagan un continuo hijo tuyo para la gloria del Padre. Hermano, que Dios te bendiga. ¡Gracias!